Un día completo duraron sin agua los barrios Torres del Castillo, La Floresta, Unisangil, los hoteles ubicados en la vía de San Gil-Charalá, entre otros usuarios, debido al daño generado por contratistas que pavimentan la vía de San Gil-Charalá. El hecho se presentó este lunes festivo hacia las 4 de la tarde, cuando excavaban en el lugar rompiendo el tubo principal que distribuye a este sector de San Gil. Estamos sin agua desde ayer a las 4 de la tarde, según se dañó este tubo que ustedes están viendo, en la cual ha sido muy lento el trabajo, porque dejaron el trabajo a los de la misma carretera cuando Aguasán debía de haber cogido ese trabajo, o que hagan algún convenio, algún arreglo, que cuando haya un daño, que sea Aguasán el que arregle, porque yo sé que hay buenos muchachos que vienen y saben trabajar y saben hacer las cosas bien hechecitas, repito. Ahí estamos mirando ahorita que el trabajo que estaban en Redaus, como hace como más de dos horas, lo hizo ese muchacho en media hora. ¿Qué? ¿Quince minutos? Vámosle. Se necesita que ellos tengan cuidado para no romper tubos y corrijan rápido. Corrijan rápido, sí, claro, que corrijan rápido un daño que no nos dejen, que el perjuicio que nos hacen es mucho, porque de todas maneras aquí también hay negocios. Hasta este momento los contratistas de la vía de San Gil-Charalá solucionaban ellos mismos los daños, aportando la mano de obra y los materiales, pero al notarse la ineficiencia y demora con estos daños, ya que duraron un día para solucionar un impase que se corrige en 20 minutos, Aguasán realiza un comité técnico para buscar que la empresa de servicios públicos corrija los futuros daños y así evitar traumatismos. Al terminar la mañana del día de hoy nos dimos cuenta que en realidad de una vez empezamos a proponer un comité técnico para que es normal que en este tipo de obras aparecen este tipo de daños, pero lo que no está bien es que demoremos en hacer los arreglos. Estos arreglos no los hizo la empresa, ellos lo estaban haciendo, pero en vista de que se les dificultó, entonces la empresa asumió el daño y está en este momento ya vamos a restablecer el servicio, pues porque, vuelvo y repito, por nuestros usuarios, porque para nosotros ellos son los más importantes y a los que tenemos que cuidar. Para eso el comité técnico, para aclarar y a ver si en adelante los daños los podemos arreglar nosotros, es un contrato de obra pública, ya hay costos establecidos, hay precios, entonces siempre es complicado, digamos, para efecto del pago si lo hace la empresa.